En primer lugar, como representante del señor presidente, es decir, en el departamento, él nos ha dado la misión de poder establecer un contacto más directo con las comunidades para poder atender sus diversas problemáticas, ¿no? Con respecto a los servicios que presta también todo el Ejecutivo en el departamento, ya sea de salud, educación, agua potable, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que darle seguimiento para poder resolver esos problemas dentro de la comunidad, es decir, y garantizar así la prestación del servicio, pero también como para poder intercambiar y poder así integrar a la comunidad. Por ejemplo, este es un festival que une a la comunidad, ¿no? Aquí, como tú verás, hay diferentes comunidades acá que están precisamente divirtiéndose. Por ejemplo, tenemos acá las bandas escolares, hay deportes, está la sinfónica de violines, y eso permite que también la población pueda tener acceso a otras cosas que normalmente no tiene. No solo eso, sino que poder crear una nueva política, es decir, del buen comienzo, como dice el señor presidente. Bueno, nosotros como representantes de las comunidades tenemos bastante tiempo de estarnos reuniendo con representantes de todas las comunidades de aquí del sector, organizándonos con armar directivas y ver las problemáticas que cada una de las comunidades tenemos, ¿verdad? Entonces, y el festival, en el cual estamos ahorita, nos está beneficiando a bastantes personas con lo de salud, porque algunas personas son de escasos recursos, entonces no pueden ir a diferentes lugares a pasar consultas. Entonces, es un gran beneficio el que estamos obteniendo de parte de la presidenta. Nosotros como para el festival necesitamos hacer, es para el buen vivir, necesitamos involucrar a la sociedad y a todas las comunidades. Estamos atendiendo prácticamente 50 comunidades, tenemos representantes de las 50 comunidades que nos ayudan en la organización de dicha actividad, tanto para las actividades artísticas, para las actividades del agromercado y las actividades también de la parte médica. Dentro de las actividades que tenemos para el buen vivir, tenemos vacunación para humanos, vacunación felina, vacunación canina, también tenemos la parte de citología, tenemos consulta general, tenemos especialidades como pediatría, ortopedia, ginecología, alergología, dermatología, fisioterapia, masajes terapéuticos, optometría y odontología. En esta ocasión que la estás viendo en el municipio de San Salvador, en el barrio de San Jacinto, pues la atención es muy buena, tanto a jóvenes, niños, como personas adultas. Se ve que el personal de salud que el presidente de la República ha enviado está atendiendo muy bien a la comunidad y trabajando de cerca como pudimos observar.